Coleccionista de minifiguras Shadow, Shadow, Shadow Brick Shadow Brick Hola Leo Pandilla, bienvenidos a mi canal En esta ocasión les hablaré de un set genial Que se llama The Phantom Ha salido en este año 2017 Empezando la temporada De primavera Como pueden observar es el set 75-170 Que está genial, vamos a armarlo ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno amigos esto ha sido todo Espero les haya gustado el video del armado De The Phantom, en lo personal La figura del general Traum me ha encantado Espero que ustedes también Y nos vemos hasta la próxima Y bueno no olviden suscribirse A mi canal, darle en la campanita Para que les lleguen las notificaciones Y poder ver los videos antes que ninguna otra persona Hasta la próxima ¡Gracias!